y resulta curioso pensar en el pecado que nadie confiesa en aquel pecado que nadie quiere confesar he querido titular este mensaje así porque hoy mi reflexión del día de hoy estaba basada en un salmo en concreto que hablaba de un pecado o mencionaba un pecado que luego yo me estaba cuestionando cuántas veces yo he confesado ese pecado y cuántas veces como pastor alguien me ha comentado luchas con ese pecado y he llegado a la conclusión de que nadie nunca a mí personalmente me había hablado de ese pecado y yo creo que nunca lo había confesado también es decir cuando nosotros hablamos de pecado entre creyentes damos por hecho que todos los cristianos tienen ciertas luchas incluso aquellos más ocultos no que uno piensa que nadie va a confesar cuando hay confianza entre hermanos se tratan por ejemplo nosotros en reuniones de hombres cuando ya somos conocidos nos conocemos y tenemos confianza es muy común expresar alguna lucha que a los hombres hayan tenido con la inmoralidad sexual ya sea con pornografía o con masturbación o con algún tema parecido es común que los hombres se acaben abriendo y digan mira yo he tenido esa lucha o yo lucho con eso se me van los ojos detrás de alguna mujer no hago nada pero miro y quiero dejar de hacerlo porque entiendo que aquel que mira y codicia ya adulteró en su corazón entonces esas cosas se van hablando se ven como muy tapaditas pero acaban saliendo a la luz entre hermanos o contándoselo a los pastores para que busquen cierta orientación otro que por ejemplo es muy común quien no habla del orgullo el orgullo incluso damos por hecho que lo tenemos todos y solemos decir bueno que el señor nos ayude no con nuestro orgullo a ser más humildes y ese como que no pesa decirlo así podemos hablar de muchos pecados no de bueno yo tengo un problemita con la falta de paciencia yo soy una persona que se irrita rápido o tengo una lucha con el rencor vale hay ciertas cosas que en el pasar de los años voy escuchando yo llevo ya unos 11 años pastoreando encaminando por fe y he escuchado luchas escuchado batallas personales de gente tanto hombres como hermanas con sus pecados con sus tentaciones pero yo estaba reflexionando en el salmo 73 un salmo de asaf un siervo un adorador y que en ese momento habla de un pecado que yo digo wow yo personalmente creo que no lo he mencionado nunca y a mí no me lo han contado ningún hermano y es el pecado de la envidia de la envidia asaf lo dice así no dice que él mira y él dice que le está siendo azotado que él seguramente está pasando por algún momento difícil pero él ve al impío que incluso blasfema contra dios y todo le va bien se burla de dios y le va bien hace maldades y no parece que no paga por sus pecados y encima es cae más rico va más cómodo con sus riquezas con sus bienes y asaf habla así dice porque tuve envidia de los impíos envidia de su crecimiento envidia de su crecimiento económico de su holgadez de su facilidad en estas comodidades de ver que no reciben castigo tuve envidia y asaf dice que por poco estuvieron a punto de resbalar sus pies asaf confiesa algo muy duro y es decir mira he llegado a pensar en vano he guardado puro mi corazón oye asaf dice que ha llegado a pensar que pues no ha valido la pena ser cristiano así ser vivir en santidad ser cristiano en aquella época no pero vivir en santidad consagrarme al señor guardarme para dios asaf dice porque porque mira ellos ellos odian a dios van contra dios viven para sus placeres y les va todo bien y yo me guardo por el señor y estoy siendo azotado y lo bueno es que asaf en un momento claro reacciona y dice mira cuando yo pensaba eso cuando yo eso se me pasó por la cabeza dice era como un animal irracional como una bestia es decir no tenía lógica pensar eso porque luego dice en los versículos 16 17 si no me equivoco que él entra en el santuario y dice ah y ahí comprendí el fin de ellos y asaf entiende no que bueno aquí están holgados cómodos parece todo va bien se burlan de dios pero que el final de asaf es una eternidad gloriosa y el final de ellos es una condenación eterna entonces asaf entiende eso pero asaf dice que en un momento estuvo a punto de resbalar tuvo malos pensamientos sobre su vida con dios porque tuvo envidia y yo pienso en ese pecado como en el pecado que nunca veo a nadie confesar por ejemplo si yo nombro diáconos en la iglesia nadie suele venir a decirme pastor yo tengo envidia de ese hermano porque yo creo que debería estar ahí yo envidio ese cargo o tengo envidia de tus predicaciones o tengo envidia de tu ministerio tengo envidia de tu casa o de tu coche o de tu trabajo de tu sueldo o de tu esto envidia mirar a otro y sentir que tú mereces lo mismo o más y sentir no alegría por el bien que otro tiene sino rabia y coraje y cuántas veces y es interesante yo lo he vivido personas por ejemplo cuando el ministerio empezó a crecer y predicadores y pastores que yo conozco que son mejores que yo en cuanto a la predicación en cuanto a la estructura que dices tú no que predicación de 10 bien elaborada bien expuesta y ven que a lo mejor pues sus predicaciones se han visto un poquito y de golpe ven la predicación de alguien dicen gritón o de alguna manera y de golpe ven ese número de visualizaciones y empiezan a decir porque a mí no me parece como lo hace a mí no me parece y tú dices pero pero están siendo usadas y tú preguntas bueno lo que he dicho es antibíblico hablo de pastores que compartimos la misma la misma visión doctrinal no no lo que has dicho es bíblico he dicho alguna herejía no 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 he predicado el texto fuera de su contexto no 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 pero ya sabes las formas yo lo veo diferente quizá tu tono no lo veo digo pero que pero no me estás dando un argumento bíblico me estás dando un argumento personal no no te dará coraje que alguien que consideras más torpe más bruto peor predicador peor expositor el señor lo haya puesto ahí y a ti no te ha querido poner ahí por algún motivo cuántas veces puede pasar eso o con un don tú ahí dándole a la guitarrita y ahí llega la persona y lo ponen a tocar y tú no llegas y ensayas y no te ponen y no no aparece si nace esa envidia son muchas cosas o sea con ministerios con con dones con trabajo con dinero con familia con mil cosas puede pasar pero ese pecado no lo solemos confesar no suelo confesar envidio su ministerio envidio sus dones envidio la amistad que tiene con el pastor envidio que se lleve también con toda la iglesia envidio que la iglesia le vaya a preguntar a él y no a mí cuántos pastores tienen ese celo de ver que hay hermanos que son más allegados y los hermanos van les saludan y a ellos no tanto y porque el hermano se le acerca yo soy el pastor y tú dices ya pero tú eres antipático grosero distante el hermano es cercano se preocupa por ellos te da miedo que mañana lo vean a él como pastor te da miedo que mañana él te quite alguna oveja no será que tienes envidia de que la gente vaya a preguntarle algo que tienes envidia de que la gente vaya a querer estar con él que tienes envidia que la gente prefiere invitarlo a él a un café que invitarte a ti o sea podemos tener envidia de tantas cosas pero no solemos confesarlo la envidia incluso no la reconocemos muchas veces porque porque la envidia la tapamos la escondemos como a justificándonos porque él lo hace para ser visto porque él quiere aparecer porque él quiere esto o porque esa persona mil cosas o sea para el ministerio para esa persona para el dinero para el trabajo porque porque esto porque aquello justificamos buscamos un motivo sin fundamento bíblico simplemente una percepción personal yo creo que lo hace por esto yo creo que le pasa esto yo creo que lo siguen por esto o cuando a gente por ejemplo youtube pasa no cuando las personas yo creo que busca fama yo creo que busca ser protagonista yo creo que bueno tú estás creyendo cosas que son del corazón y tú las estás intuyendo no será que tienes envidia de que al final se vea y que aunque haga vídeos torpes y brutos la gente lo vea y a ti no te miran y a lo mejor tú dices mi contenido es muchísimo mejor y es verdad mi contenido tiene muchísima más teología y más elocuencia y es verdad y yo sé mucho más y soy un erudito y más profundo y es verdad y te empiezan a hacer envidia porque aquel más torpón lo escuchan oye la envidia puede florecer tanto por tantas cosas en tantas ramas de tantas maneras y la escondemos de tantas formas y sobre todo la escondemos justificando con argumentos el por qué no nos gusta el por qué no me cae bien y muchas veces la realidad es que envidio su familia envidio a sus hijos envidio su trabajo envidio su crecimiento espiritual envidio su matrimonio envidio su ministerio envidio su posición en la iglesia envidio su esposa envidio su coche envidio su casa luchemos con la envidia y si hace falta confesemos la envidia confesemos la envidia a un hermano confesemos la envidia a nuestros pastores no buscando que nos den el perdón de pecados no pero para confesar nuestras luchas confesados vuestros pecados los unos a los otros llorar los unos por los otros confesemos porque la envidia está ahí y la envidia puede ser algo además es interesante porque la envidia puede ser algo que ahora no está y mañana sí porque hay pecados con los que luchamos como constantemente pero hay pecados que aparecen que dices tú ahora no tengo envidia y de golpe el pastor llega repito el mismo ejemplo estos son los candidatos a diáconos del año que viene y tú por qué no estoy en la lista y boom nació la envidia o llega alguien este es el futuro pastor de la iglesia y tú pensaba que iba a ser yo y por qué yo no si yo voy a casa de los hermanos y yo los visito y a mí me aman y soy conocido y soy querido y sé predicar y lo hago bien y de golpe no estaba pero boom nació la envidia o llega otra soltera que aparece en la iglesia y de golpe el pastor ahora vamos a hablar por los hermanos que se han prometido y tú ahí soltero porque yo no porque a mí nadie me busca porque esto porque esto porque yo soy más santo claro como yo no me doy como ellos yo no me insinúo yo no voy coqueteando boom nació la envidia cuidado con ese pecado que nadie quiere confesar que nadie quiere aceptar que nadie quiere reconocer tengo envidia somos capaces de reconocer he tenido luchas con la pornografía he tenido luchas con el alcohol he tenido luchas con el rencor él tengo luchas y batallo con el orgullo pero nadie dice soy un envidioso que dios nos ayude a examinar nuestros corazones a ver incluso lo que no queremos ver y que sobre todo arrancar la envidia en nuestros corazones no vaya a ser que acabamos que acabemos como asaf que por poco estén a punto de resbalar nuestros pies que el señor nos ayude y si te edificó este mensaje y te hizo pensar y reflexionar compártelo con más personas a no ser que a lo mejor te dé un poco de envidia el contenido y no quieras que llegue a nadie es broma pero si te edifica compártelo es un pecado con el que se puede luchar que a lo mejor repito hoy no tienes esa batalla pero puede llegar mañana y debemos guardar nuestro corazón que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes siempre recuerden que los amamos en el señor señor jesucristo esté conmigo